¡Federico! Luisita, tengo que hablar contigo. Eh, no, ahora es que me viene muy mal. Fede, tengo muchas cosas que hacer. Esta tarde en la radio. No, no, no puedo. Es que lo he dejado con Marina y necesito hablar con Martina. ¿Qué? O al revés, me estoy volviendo loco. ¿Sabes dónde está Marina? No, no tengo ni idea. Yo me tenía que ir a atender fuera. Estás preciosa. ¿Qué dices, Fede, si estoy hecha un cromo? No me importa, tú siempre estás guapísima. ¿Y Martina? He roto con ella. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque no eres tú. Mira, sé que llego tarde y que no tengo derecho a decirte esto justo... Sí, pero sí, sí, llegas muy tarde. Así que ahorrate el discursito, por favor. Pero si ni siquiera me has escuchado. No, porque no quiero escucharte, Fede. No quiero escucharte porque ya sé lo que vas a decir. Al menos yo tengo la valentía de decir las cosas, no como otras. Eres muy valiente, Fede. Para ti es muy fácil, ¿sabes? Pero es que resulta que yo tengo que elegir. Pues ya es hora de que lo hagas y que dejes de marearnos a Bruno y a mí. Sí, pues perdona por marearos. Pero es que es muy difícil elegir entre dos personas a las que quieres, Fede. ¿Me estás diciendo que me quieres? Claro, claro que te quiero, Fede, te quiero. Es lo que te intentaba decir el otro día cuando me mandaste a paseo. Pues yo también te quiero a ti y quiero estar contigo. Yo también, Fede, yo también. Pero es que... Pues no quiero hacer daño a Bruno, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé. No lo sé, Fede, no lo sé. Abuelo, no, 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 por favor, abuelo. Mierda ya, la mierda todo. A mí ni me miréis.